Muy bien, ¿estamos listos para recibir lo que Dios nos ha puesto en el corazón, sí o no? Hola, ¿cómo estás? Hoy te comparto un nuevo análisis sobre lo que me ha parecido del vídeo Propuesta indecente de Dante Gebel. Dante Gebel comienza su sermón compartiendo una anécdota de su vida escolar, donde un maestro le insistía en que las reglas están hechas para cumplirse, sin importar si las entendemos o estamos de acuerdo con ellas. Esta historia sirve como punto de partida para explorar cómo, en nuestra vida espiritual, también enfrentamos reglas que Dios nos pide seguir, aunque muchas veces no las comprendamos del todo. Gebel usa este ejemplo para subrayar que la obediencia es fundamental en nuestra relación con Dios. Expandiendo este concepto, podemos reflexionar sobre cómo en la sociedad moderna nos enfrentamos a reglas y estructuras que a menudo parecen arbitrarias. Cumplimos con ellas porque forman parte de un sistema más grande, que asegura el bienestar colectivo. Las señales de tráfico, los impuestos, las normas de convivencia son ejemplos de reglas que, aunque a veces nos resulten molestas o difíciles de seguir, reconocemos que tienen un propósito mayor. Ahora bien, cuando trasladamos este concepto al ámbito espiritual, Gebel nos invita a ver las reglas de Dios no como restricciones que nos limitan, sino como directrices que nos protegen y nos guían hacia una vida plena y en armonía con el plan divino. Muchas veces, estas reglas no tienen sentido desde nuestra perspectiva humana. Podemos preguntarnos por qué Dios nos pide evitar ciertas cosas o seguir ciertos caminos que no parecen lógicos a primera vista. Sin embargo, lo que Dios nos está pidiendo en esos momentos es fe y confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Gebel también nos invita a ver más allá de las reglas formales que encontramos en la Biblia o en las enseñanzas religiosas y a observar cómo muchas veces Dios mismo elige romper estas reglas cuando su amor y su misericordia lo requieren. Este es un concepto desafiante, porque como seres humanos tendemos a buscar la estabilidad en reglas fijas y claras. Sin embargo, la fe nos llama a confiar en que Dios es soberano y que su voluntad no siempre se alinea con nuestras expectativas o con las normas establecidas por la sociedad. A lo largo de esta reflexión se nos pide que abandonemos nuestra necesidad de control y lógica y que abracemos la incertidumbre de la fe. La obediencia a Dios no es una cuestión de entender siempre el por qué, sino de confiar en que Él está obrando para nuestro bien. A medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, esta lección se vuelve crucial. Muchas veces, Dios nos lleva por caminos que no tienen sentido para nosotros en ese momento, pero que son parte de su plan perfecto. La narración de Adán y Eva en el jardín del Edén es una de las historias más fundamentales de la Biblia, y Dante Gebel la utiliza para ilustrar cómo la humanidad ha luchado desde el principio por entender y seguir las reglas de Dios. En esta historia, Dios le da a Adán y Eva una única regla. No deben comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. A simple vista, esta prohibición parece sencilla y clara, pero cuando Eva ve que el fruto es deseable, empieza a cuestionar la lógica detrás de la regla. Aquí, Dante destaca una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Tendemos a cuestionar las reglas cuando no entendemos su propósito. En el caso de Eva, su razonamiento fue lógico desde su perspectiva. El fruto parecía bueno, entonces, ¿por qué no comerlo? Este es el mismo dilema que enfrentamos constantemente en nuestra vida diaria. A menudo, las reglas divinas pueden parecer ilógicas o innecesarias porque no vemos el peligro inmediato o las consecuencias a largo plazo. La historia de Adán y Eva nos enseña que Dios, en su sabiduría infinita, ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Su prohibición no era arbitraria. Era una protección contra las consecuencias devastadoras del pecado. Sin embargo, para obedecer esta regla, Adán y Eva necesitaban confiar en el criterio de Dios por encima de su propio entendimiento. Esta es una lección que sigue siendo relevante hoy en día. Muchas veces, Dios nos pide que dejemos de lado nuestra propia lógica y razonamiento y que simplemente confiemos en Él. Expandiendo aún más esta idea, podemos reflexionar sobre cómo el pecado original no fue sólo un acto de desobediencia, sino una ruptura de confianza en Dios. Eva no confió en que Dios tenía una razón válida para la prohibición y decidió actuar según su propio juicio. Este patrón de desobediencia y falta de confianza es algo que vemos repetido a lo largo de la Biblia y en nuestras propias vidas. Nos cuesta confiar plenamente en Dios, especialmente cuando sus reglas no se alinean con nuestros deseos o expectativas. Dante Gebel utiliza esta historia para recordarnos que el acto de obedecer a Dios no siempre se trata de entender todo, sino de confiar en que Él tiene un plan mayor. En el caso de Adán y Eva, su desobediencia trajo consecuencias devastadoras no sólo para ellos sino para toda la humanidad. Esto nos enseña que nuestras decisiones tienen un impacto más amplio del que podemos imaginar y que seguir las reglas de Dios no es sólo una cuestión de evitar el castigo, sino de vivir en armonía con su plan para nuestra vida. En este punto del sermón, Dante Gebel profundiza en la idea de que Dios, siendo soberano, no está limitado por las reglas naturales o culturales. Nos invita a reconsiderar nuestra visión de Dios y a no encasillarlo dentro de nuestras expectativas humanas. Para ilustrar esta idea, Gebel recurre a varios ejemplos bíblicos donde Dios interviene de manera sobrenatural, rompiendo las reglas que nosotros consideramos inquebrantables. Uno de los ejemplos más icónicos que utiliza es el relato de Moisés y el Mar Rojo. Cuando Moisés guía a los israelitas fuera de Egipto, se encuentran atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. En este punto, la lógica humana dicta que no hay salida, que están condenados. Sin embargo, Dios interviene de manera milagrosa, separando las aguas y permitiendo que su pueblo cruce en seco. Este acto desafía todas las leyes naturales, pero es un recordatorio de que para Dios nada es imposible. Otro ejemplo es el de Josué y la batalla en Gabaón, donde Dios detiene el sol para que el pueblo de Israel pueda ganar la batalla. Este evento desafía no sólo las reglas del tiempo, sino también nuestra comprensión de la física y el cosmos. Dios, en su soberanía, tiene el poder de intervenir en cualquier aspecto de la creación, incluso en aquello que consideramos inmutable. Giebel también menciona la transformación de Saulo en Pablo. Saulo era un perseguidor de cristianos, alguien que estaba completamente en contra del mensaje de Cristo. Sin embargo, Dios rompe las reglas sociales y religiosas al elegir a Saulo para ser uno de los apóstoles más importantes en la historia del cristianismo. Este ejemplo nos muestra que Dios no sólo interviene en lo físico, sino también en lo espiritual y lo emocional, transformando vidas de maneras que parecen imposibles. La idea de que Dios rompe las reglas también se aplica a nuestras vidas. Muchas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles o sin solución. Desde una perspectiva humana podríamos pensar que no hay salida o que la situación está perdida. Sin embargo, Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Él puede cambiar cualquier situación, sin importar cuán desesperada o imposible parezca. Este punto del sermón nos invita a expandir nuestra visión de Dios. A menudo, limitamos a Dios con nuestras propias expectativas y creencias. Pensamos que Él debe actuar de cierta manera o que sólo puede intervenir dentro de ciertos límites. Sin embargo, Dante nos recuerda que Dios es soberano y que no está limitado por las reglas que nosotros seguimos. Él tiene el poder de romper cualquier barrera, ya sea física, emocional o espiritual, para cumplir su propósito. La historia de Oseas y Gomer es una de las narrativas más poderosas en la Biblia que ilustran el amor incondicional de Dios por su pueblo. En este sermón, Dante Gebel utiliza esta historia para mostrar cómo Dios sigue amando a su pueblo, incluso cuando lo traicionan repetidamente. Dios le pide al profeta Oseas que se case con Gomer, una prostituta, como una metáfora del amor de Dios por Israel. A través de esta historia, vemos cómo el amor de Dios trasciende nuestras fallas y pecados. Oseas, un hombre justo y recto, obedece a Dios y toma a Gomer como su esposa, a pesar de su pasado y de su estilo de vida. Él sabe que Gomer será infiel, pero aún así la ama profundamente. Este acto de amor es un reflejo directo del amor de Dios por su pueblo. Al igual que Gomer, el pueblo de Israel, y por extensión, la humanidad, es infiel a Dios, buscando otros dioses y siguiendo sus propios deseos. Sin embargo, Dios sigue amándolos y buscándolos, ofreciéndoles redención una y otra vez. La infidelidad de Gomer no es sólo un acto físico, sino una representación de la traición espiritual. A pesar de que Oseas la trata con amor y respeto, ella sigue volviendo a su vida anterior. Este ciclo de infidelidad y redención es una metáfora de cómo nosotros, como seres humanos, a menudo traicionamos a Dios con nuestras decisiones y acciones. A pesar de todo, Dios nunca deja de amarnos ni de buscarnos para traernos de vuelta a Él. Gebel profundiza en el dolor emocional que debió haber experimentado Oseas al ver cómo su esposa lo traicionaba repetidamente. A pesar de este dolor, él sigue amándola y buscándola. Este es un reflejo del dolor que Dios siente cuando lo traicionamos con nuestro pecado. Sin embargo, su amor es tan grande que está dispuesto a soportar ese dolor para darnos una nueva oportunidad. Este amor incondicional desafía nuestras nociones de justicia y merecimiento, pero es un testimonio del carácter de Dios. La historia de Oseas y Gomer nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos sido como Gomer, alejándonos de Dios para seguir nuestros propios deseos? ¿Cuántas veces hemos traicionado la confianza de Dios con nuestras decisiones egoístas? A pesar de todo esto, Dios sigue amándonos y ofreciéndonos la oportunidad de regresar a Él. La redención que Oseas ofrece a Gomer es un reflejo del perdón y la gracia que Dios nos ofrece a nosotros. En este punto del sermón, Dante Gebel nos lleva a una introspección profunda sobre nuestras propias vidas y nuestra relación con Dios. Utilizando la historia de Gomer como espejo, nos invita a reflexionar sobre las veces en que hemos sido infieles a Dios. Esta infidelidad puede no manifestarse de manera literal, como en el caso de Gomer, pero se presenta en muchas formas, desobediencia, falta de compromiso, egoísmo o simplemente ignorar el llamado de Dios. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos comprometido nuestras convicciones, traicionado nuestros principios o hemos ignorado lo que sabemos que Dios espera de nosotros. Puede ser a través de decisiones cotidianas, como mentir, engañar o actuar de manera egoísta. O puede manifestarse en decisiones más grandes, como alejarnos de Dios por completo en busca de nuestras propias ambiciones o deseos. Sebel nos recuerda que, al igual que Gomer, todos somos culpables de algún tipo de infidelidad espiritual. Una de las razones principales por las que nos alejamos de Dios es porque nos sentimos indignos de su amor. Dante expande este punto mencionando cómo la vergüenza y el sentimiento de culpa pueden alejarnos aún más de Dios. Al igual que Gomer, que probablemente se sentía indigna del amor de Oseas, nosotros también podemos sentir que hemos fallado tanto que no merecemos el amor de Dios. Sin embargo, la realidad es que el amor de Dios no está basado en nuestro merecimiento, sino en su naturaleza incondicional. Dante Gebel nos desafía a dejar de lado nuestra vergüenza y culpa y a aceptar la gracia que Dios nos ofrece. La historia de Oseas y Gomer nos muestra que, sin importar cuántas veces hayamos fallado, Dios sigue estando dispuesto a redimirnos y a restaurar nuestra relación con Él. Este es un llamado a dejar de escondernos de Dios y a permitir que su amor nos transforme. Este punto del sermón también es una invitación a la honestidad con nosotros mismos. A menudo intentamos justificar nuestras acciones o minimizar nuestras fallas, en lugar de enfrentarlas de frente. Gebel nos anima a reconocer nuestra infidelidad, no como una forma de hundirnos en la culpa, sino como el primer paso hacia la redención. Sólo cuando somos honestos acerca de nuestras fallas, podemos verdaderamente experimentar el perdón y la transformación que Dios nos ofrece. Dante Gebel describe el amor de Dios como escandaloso, porque desafía todas nuestras nociones humanas de justicia, merecimiento y lógica. Desde una perspectiva humana, el amor debe ganarse. Estamos acostumbrados a la idea de que debemos actuar de cierta manera o cumplir ciertos estándares para ser dignos de amor. Sin embargo, el amor de Dios rompe estas reglas. Él nos ama no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Este amor escandaloso se manifiesta de muchas maneras en la Biblia. Un ejemplo poderoso es la parábola del hijo pródigo. En esta historia, el hijo menor exige su herencia, se aleja de su padre y malgasta todo su dinero en una vida de desenfreno. Cuando finalmente se queda sin nada, decide regresar a su padre, esperando ser rechazado o, en el mejor de los casos, tratado como un sirviente. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, celebrando su regreso con una gran fiesta. Esta historia ilustra cómo el amor de Dios no está condicionado a nuestras acciones. Él está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos de vuelta, sin importar cuántas veces hayamos fallado. Gebel señala que este tipo de amor parece injusto desde una perspectiva humana. Nos cuesta entender cómo Dios puede seguir amando y perdonando a personas que, según nuestros estándares, no lo merecen. Sin embargo, este es el punto clave del amor de Dios. No está basado en lo que hemos hecho, sino en quién es Él. Dios es amor, y su amor no tiene límites ni condiciones. Este amor que rompe las reglas también se refleja en la cruz. Jesús murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Romanos 5, 8. No esperó a que nos arrepintiéramos o a que nos volviéramos dignos de su sacrificio. Su amor fue tan grande que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, incluso cuando estábamos en rebelión contra Él. Este es el mayor acto de amor que el mundo ha visto, y es un amor que continúa hasta el día de hoy. El amor de Dios es escandaloso porque desafía nuestras expectativas y nuestros sistemas de creencias. No se basa en el mérito, no se basa en el mérito ni en el comportamiento perfecto. Es un amor que simplemente existe, ofrecido gratuitamente a todos los que lo acepten. Este es un concepto difícil de entender para muchos de nosotros, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde todo debe ganarse. Sin embargo, Dante Gebel nos invita a abrir nuestros corazones y a aceptar este amor inmerecido, dejando que nos transforme desde adentro. Para concluir, Dante Gebel hace un llamado a la acción, instando a su audiencia a dejar de lado su vergüenza y culpa, y a aceptar el amor y la gracia incondicional de Dios. A lo largo del sermón, ha mostrado cómo el amor de Dios no sigue las reglas humanas de merecimiento, y ahora invita a las personas a dejar de esconderse de ese amor. Este llamado es tanto personal como universal. Gebel habla directamente a aquellos que sienten que han fallado demasiado o que han cometido errores imperdonables. Les recuerda que el amor de Dios no está condicionado a su comportamiento o a su pasado. Dios está dispuesto a perdonarlos y a restaurar su relación, sin importar cuántas veces hayan fallado. Este es un mensaje de esperanza y redención para todos, sin excepción. En este punto, Dante Gebel también enfatiza la importancia de la honestidad consigo mismo. Reconocer nuestras fallas y errores no es un acto de autocondena, sino el primer paso hacia la sanidad y la restauración. Sólo cuando nos enfrentamos a nuestra propia infidelidad podemos experimentar verdaderamente el perdón y la gracia de Dios. Finalmente, Gebel cierra el sermón con una oración poderosa, invitando a la congregación a levantar sus manos y a recibir el amor de Dios. Les recuerda que, aunque no lo merecemos, Dios sigue amándonos y buscándonos. Es un llamado a la reconciliación, a aceptar la gracia inmerecida y a vivir en el amor transformador de Dios. Te ama demasiado el Señor. No sabes cómo te ama el Señor princesa. No sabes cómo te ama el Señor príncipe.